RISPOR No me detendrás Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós, señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No! Sabía que no serías capaz ¡Oh, no! ¡No! ¡No me detendrás! Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros Diez minutos hasta el impacto del misil ¡Ah! El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós, señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta ¡No me importa ya! Yeah! No me importa No con contra No me interesa ¡Nos vemos encontrar Украї ¡Claro! ¡Dale! ¡SUSANDARON! Jill, ¿estás bien? Es él. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré... con todos ellos. No. 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 No.